Afortunadamente, Connie, hasta este momento no tenemos ningún reporte con gravedad en todos los estados de Oaxaca, de un total de 11.378 escuelas, de las cuales 10.698 son públicas y 580 escuelas son particulares. No tenemos ningún incidente con documento de gravedad. Algunas que, por cuestiones internas, no aperturaron, pero ante esta situación, el IESPO que hoy presido está haciendo los trabajos de consenso para que prevalezca ya algo como un mecanismo de solución y que estas escuelas puedan reanudar lo más pronto posible, Connie. Así es. Ahora, en cuanto a la dotación de libros de texto, bueno, pues esta mañana el gobernador Salomón Jara informaba de una distribución ya importante entre el porcentaje de libros en Oaxaca, Emilio. Sí, Connie. Te informo que hace una semana, específicamente el lunes 21 de agosto, si no me equivoco, se entregaron, se recepcionaron en el estado de Oaxaca, en la cantidad, el 100% de libros, mismos que ya se encuentran en las otras regiones y que ya se está procediendo con su entrega, de manera tradicional, a través de supervisores, a través de directores, de comisiones de padres de familia y auxiliados también por autoridades municipales, en la cual, pues está haciendo la distribución. En estos momentos estamos agregando para poder avanzar lo más pronto posible, sábado y domingo, que nunca se habían considerado, y esperemos que en menos de dos meses podamos ya haber entregado el 100%, toda vez que en otras administraciones llevaba de cuatro a seis meses la entrega de estos libros. Así es. Pero en noviembre todavía se estaban entregando libros en otras administraciones y nosotros estamos tratando de hacerlo en un lapso de no más de dos meses y poder entregar el 100% en todas las escuelas y en todas las regiones con... En las mesas de trabajo que se ha tenido con la sección 22, Bueno, ¿hay compromiso, Emilio, de ocupar los libros de texto de la CED? ¿Los van a combinar? ¿Los van a analizar? ¿Qué sugiere el IEPO en este caso? Ellos han manifestado y nosotros nos hemos abierto a recibir todo material de apoyo que venga a reforzar el tema educativo en Oaxaca con los libros, los han manifestado siempre han sido una herramienta de ayuda, de auxilio, y en Oaxaca pues existe la libre cárcel, la libertad de poder complementarlos con otros mecanismos que auxilien su modelo educativo, y que es muy importante reconocer que en Oaxaca pues existen hombres y mujeres del magisterio oaxaqueño, maestros y maestros pensantes, y que también se buscan sus mismos instrumentos en base a los contextos locales, regionales, para poder dar esta enseñanza en nuestro estado y en la cual hemos respetado y sobre todo fortalecido con nosotros. Correcto. Pues es mucho gusto en saludarte, Emilio, y muchas gracias por estos minutos. Gracias, con un abrazo a todos. Gracias.